La sonrisa de los hombres que vendieron la ciudad Con impunidad, con las manos amanchadas los intentan predicar La austeridad, con la fuerza que el abuso siempre conlleva Sin importar las consecuencias Son verdugos de nuestro futuro, sentenciando con su decisión Son verdugos de nuestro futuro, ponen la ejecución Y renuevan las promesas con máscaras de honradez Mediocridad, entre pactos de culpables todo es igual que ayer Continuidad, con la fuerza que el abuso siempre conlleva Sin importar las consecuencias Son verdugos de nuestro futuro, sentenciando con su decisión Son verdugos de nuestro futuro, ponen la ejecución Tiempo a devolver el tiempo que nos quitaron Tiempo a devolver el tiempo que nos quitaron Tiempo a devolver el tiempo que nos quitaron